Para hablar de todo esto tenemos al director de la Agencia Española Antideopaje, al señor Enrique Gómez Bastida. Hola Enrique, ¿qué tal? Muy buenas y gracias por estar en Minuto Cero. Y para acompañarnos en este día está también Roberto Palomar, compañero del Marca. Hola Robert, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Y lo primero que le tenemos que preguntar al señor Gómez Bastida es por esta decisión un poco tibial. Le he visto un poco crítico en algunos medios de comunicación con la decisión del COI de arrojar balones fuera y dejar en el tejado de las federaciones internacionales las posibles sanciones. Hombre, la decisión del COI se basa fundamentalmente en tres partes. Una es trasladar la responsabilidad de las federaciones internacionales, con lo que en nuestra opinión, igual que otras agencias antidopaje internacionales, consideran que eso tiene una serie de riesgos en cuanto a que esas federaciones internacionales pueden tener 30 criterios diferentes. Hay 30 federaciones olímpicas que pueden aplicar a la hora de determinar la exclusión de deportistas o no. 30 criterios de forma diferente. Hay que tener en cuenta que algunas federaciones internacionales tienen una fuerte estructura antidopaje, otras la tienen que estar organizada y otras la tienen muy débil. Y sobre todo, por mi parte, se entiende, igual que otras agencias, se entiende menos en cuanto que el Comité Olímpico Internacional y la Agencia Mundial Antidopaje habían creado una task force previa a los Juegos de Río para dirigir el programa internacional de controles preolímpicos. Con lo cual, por personas independientes, que parece que había sido dado el visto bueno por todas las partes y que parecía el órgano lógico donde hacer esa valoración. Y más teniendo en cuenta que las federaciones internacionales puede haber personas del entorno de Rusia que van a decir sobre deportistas de su influencia, o como garantía hacia Rusia, puede haber personas implicadas que estén favorables en una exclusión o predeterminada. Con lo cual, nosotros creemos que el criterio debía ser uniforme y que debía responsabilizarse respecto a alguien independiente. Luego tiene otra parte, que es respecto a la colaboradora de Julie Stepanova, que es la expulsión. Me parece un mensaje negativo para cualquiera que quiera denunciar una serie de entramados con toda la trascendencia que tiene. Hay que recordar que el propio Comité Olímpico Internacional había definido el informe de McLaren como un nivel sin precedentes de criminalidad, al que se debería aplicarse a las sanciones más duras. No parece que sean las sanciones más duras. Sin embargo, la sanción parece que es al matrimonio Stepanova, concretamente a Julie Stepanova, que realmente es la única deportista que se ha manifestado y ha sido capaz de aprobar evidencias, no solamente con su testimonio, sino grabaciones de evidencias, y que se podían contrastar de lo que es un topaje de estado extendido, no solamente al atletismo, sino a todo el deporte ruso. Sí, por eso el mensaje que se transmita con esta decisión es que, ni ayudando, ni colaborando, ni incluso denunciando con la claridad con la que hizo este matrimonio ruso, se puede quedar uno incluso fuera de los Juegos, pese a que colabore con esta lucha antidopaje. Pero le he escuchado decir incluso que es un golpe al antidopaje, que es un golpe a la lucha que están ustedes llevando. ¿Por qué? ¿Por qué las federaciones, usted cree que en diez días no son capaces de afinar tanto como para sancionar a los que deben? Quedan doce días para la apertura de los Juegos Olímpicos, y con esta decisión de eximir su responsabilidad y derivar las federaciones internacionales, no parece del todo apropiado que esos criterios puedan ser diferentes. No parece claro la tercera parte, que no había mencionado anteriormente, de esa decisión, de que no compitan los que han sido sancionados. Los que han sido sancionados ya han sido sancionados, hay una doble sanción. Otros sancionados de otros países van a competir. Sin embargo, parece ser que los deportistas, que sí que están implicados en topaje, pero que no han sido sancionados, son los que no compitan. Por otro lado, la Carta Olímpica habla de que esto es una competición individual. Entonces, nosotros queremos, o igual que otras agencias, ¿qué es lo que queremos? Pues consideramos que si una competición individual, esos deportistas que puedan aportar evidencias de que están limpios y que están fuera de ese entramado de dopaje de Estado en Rusia, pudiesen competir bajo bandera neutral. ¿Por qué tienen que demostrar que son deportistas limpios y no lo contrario? Porque el informe de McLaren, que es el tercero de tres informes que había encargado la Agencia Mundial, habla de que el Centro Nacional de Entrenamiento de los Equipos Nacionales Rusos está implicado en un sistema de dopaje sistemático a todos aquellos que tenían opciones de conseguir medallas internacionales o a aquellos que eran calificados de promesas. Todo lo que hemos visto del laboratorio de control de dopaje viene definido en el informe de McLaren como un sistema de respaldo. Es decir, no es que fuera el único sistema. Hay en el sistema de dopada deportistas de alto nivel rusos y la alteración y la manipulación de las evidencias en el laboratorio únicamente era una última garantía para evitar ser sancionados. Debemos tener en cuenta, como se ha demostrado en el informe de la Comisión Independiente y en el segundo que habían realizado por parte de la Agencia Mundial Antidopaje, que se había demostrado que había indicado a corromper una federación internacional como la IAF. Es decir, el presidente de la IAF, el responsable de la Comisión Médica y el tesoro de la IAF están procesados por un delito de corrupción en Francia y desde Rusia se había financiado la campaña política de la MIMBIAC o al menos eso está en proceso de investigación. Con lo cual estamos hablando no solamente de dopaje interno, sino de la capacidad que desde el Ministerio de Deportes ruso se tenía de poder corromper o al menos presuntamente de corromper toda la estructura de la federación internacional como la IAF, que son las principales federaciones del mundo. Queda clara su postura en cuanto a la decisión del COI, demasiado tibia, demasiado incierta. Le voy a preguntar ya para la operación Porto. Usted dirige la operación Porto, han pasado ya 10 años, los delitos se han prescrito, pero quería preguntarle cómo están las bolsas que decidió el juez no destruir, las bolsas de sangre que teóricamente tienen nombre y apellidos. ¿En qué momento está? ¿Podemos saber dentro de poco los nombres de los tramposos? Lo que nosotros sabemos es que la Agencia Mundial de Antidopaje y la Unión Ciclista Internacional han sacado las alícuatas, una pequeña muestra de cada una de las bolsas para poder cotejar con el ADN y entendemos que la Agencia Española, lógicamente, por haber participado yo por mi ventura faceta como investigador en la investigación y luego como responsable de la Agencia, colaboraremos con las entidades internacionales que van a llevar a cabo esa identificación y nosotros abogamos por no solamente identificar las personas implicadas en lo que son las muestras sanguíneas, sino todas las personas que pueda haber alrededor. Hay que hacer un estudio jurídico de cómo se va a realizar esa identificación, de cómo se va a proceder ese cruce de ADN y cómo se puede llevar cualquier otra investigación en torno a las personas identificadas en la parte de un pueblo. Robert, ¿te gustaría preguntar algo? Sí, y es tan fácil, creo que hemos visto demasiadas películas, es tan fácil eso de cruzar y va a salir una lista automáticamente, unas bolsas que llevan ya un montón de tiempo, deportistas retirados, ¿es tan fácil como eso que vemos en estas series de moda últimamente? Bueno, las series de moda tienen un fondo de verdad, las series de moda dan dos cuestiones, el ADN se conserva a pesar del tiempo y luego otra cuestión que tenía real es que hay que saber con quién se cotejan, o sea, esto no es una base de datos donde todo el mundo tiene el ADN, no todo el mundo tiene el ADN en una base de datos, sino que se la hayan concedido por alguien porque se saque de muestras anteriores y demás, con lo cual esas muestras hay que hacer una labor de identificación para saber a quién pueden corresponder, o al menos, si no a una persona, a qué posibles candidatos puede corresponder para cotejarla con ese ADN. Lo que hay que ver es de dónde sale ese ADN indubitado, es decir, de que se sale su propietario para poder cotejarlo con las bolsas de sangre. A eso me refiero, ¿habrá nombres al final de esta operación? Bueno, después de tanto tiempo, yo creo que si se conceden las bolsas, yo creo que habría que hacer todo lo posible para que esos nombres se conozcan. ¡Suscríbete al canal!